Hola, soy Rubio Juan. Este es el videoblog del 22 de julio del 2019 y os voy a enseñar cómo poner en marcha un Display SPI de 4 dígitos de 7 segmentos. Como siempre, toda la información la tenéis aquí en la página del videoblog y para probar todos los ejemplos que os voy a enseñar, necesitáis tener instalada la colección Jedi de Ice Studio, la 1.8.0 o superior, aquí os he dejado el enlace y tenéis que tener la última versión de Ice Studio, que es la 0.4DEF Nightly, que la tenéis que descargar de este enlace de aquí. No de la release que está en el GitHub, sino las últimas compilaciones, os las bajáis de aquí. Esta versión o cualquier otra superior. Y como siempre, pues esta información del Display SPI de 4 dígitos y 7 segmentos forma parte del cuaderno técnico 7, que os he dejado también ahí el enlace y que toda la información la tenéis disponible aquí en la wiki. Y yo en este videoblog os voy a hacer solo un resumen y os voy a enseñar los ejemplos más importantes para poner en marcha este Display. Bueno, pues el Display que vamos a utilizar es el modelo COM 1129 de SPARFAM, que ahí en este enlace tenéis toda la información. Es un display que tiene 4 displays LCD de 7 segmentos, que ya en los tutoriales sabemos cómo manejar uno de ellos. Vimos cómo poner en marcha uno que te compras directamente en la tienda. Bueno, pues este lo que tiene ya directamente es que a través del SPI nos permite acceder a los 4 dígitos y podemos mostrar más información. La conexión es por SPI, pero este Display también se puede conectar por el bus I2C y también por el puerto serie. Nosotros lo vamos a poner en marcha a través del bus SPI porque es el que hemos aprendido a manejar ahora y es el que vamos a utilizar. Pero nos servirá en el futuro, nos servirá para hacer ejemplos también para el bus I2C. Bueno, pues lo primero que hacemos siempre que nos compramos un sensor, en este caso por el SPI, pues lo primero que hacemos es acceder a su información, a la información, las especificaciones del fabricante y vemos todos sus datos. Aquí yo os lo resumo para vosotros. Este Display, pues el fabricante nos dice que a través del SPI funciona en el modo 0, que es el que ya tenemos controlado y que nos dice que la frecuencia máxima del reloj es de 250 kHz. Si recordáis, el bloque que hicimos, el bloque maestro para acceder a la SPI, que lo teníamos accesible desde aquí, SPI maestro, es de 2 MHz. Entonces, para acceder al de, bueno, esto sería el de serie, para hacerlo a través del puerto serie, y este sería el bloque para acceder directamente al SPI, que recordad que este bloque simplemente me permite hacer una transferencia de un byte, me implementa el nivel físico solo del SPI, pero es a 2 MHz. Pues bien, hemos hecho una modificación y el bloque que vais a encontrar por defecto funciona a 2 MHz, pero aquí tiene un parámetro que le hemos añadido, que es el divisor, que le podemos especificar por cuánto queremos dividir la señal de reloj, de manera que si le metemos un, si lo dejamos por defecto, tenemos un reloj, nos genera un reloj de 2 MHz, pero si le metemos, por ejemplo, un 2, pues vamos a obtener una división entre 2, es decir, un MHz. Si dividimos entre 4, pues serán 500 MHz. Y para conseguir la velocidad que nos pide el fabricante, la velocidad máxima que nos pide el fabricante, yo siempre utilizo Python como si fuese una calculadora, entonces tendríamos 2 MHz, que son 2000 KHz, si esto lo dividimos entre 8, nos salen 250 KHz, es decir, que necesitamos utilizar un divisor entre 8. Podríamos utilizar una señal de reloj más lenta. El fabricante nos dice que como máximo puede ir a 250 KHz. Si metemos una señal de reloj mayor, algunas cosas funcionarán, otras no, o nada funcionará. Entonces es importante siempre respetar estas especificaciones del fabricante. Bueno, voy a salir aquí de esto. Con lo cual, en los dos bloques que vamos a utilizar, tenemos que poner aquí el parámetro del divisor, tendrá que ser un 8, para que nos funcione correctamente. Bueno, ¿qué es lo siguiente que solemos hacer para poner en marcha un periférico que nos hemos comprado? Bueno, pues siempre lo más sencillo es utilizar, hacerlo primero desde el PC, como ya hemos visto en otros vídeos blogs, y utilizar el SPI Serial. De manera que para manejar el LCD, pues mira, primero vamos a ponerlo en marcha desde el ordenador usando el conversor del puerto serie al SPI, y luego ya haremos circuitos autónomos que corran en la propia FPGA. Vamos a coger un poquito de intuición, comprendiendo, usando el puerto serie primero. Entonces este sería el ejemplo que vamos a cargar en la FPGA. Lo estoy cargando aquí desde desde ICE Studio. Es un ejemplo muy sencillo. Fijaros que le hemos metido aquí al bloque Serial SPI un divisor entre 8. El display solo recibe información, es decir, no vamos a leer nada del display, con lo cual el MISO no lo utilizamos, lo dejamos al aire, y solo usamos las tres líneas, el MOSI, el reloj y el Slave Select. Y aquí le conectamos lo que nos llega del puerto serie. Si vemos aquí el escenario de la cámara, pues estos son los tres cables del SPI, el reloj, el MISO y el Slave Select, que los tenemos conectados a sus pines correspondientes, que los detalles los podéis ver ahí en la wiki para saber exactamente todo. Le he metido un cable adicional que es el del reset del display, para poder hacer un reset manual y poderlo poner a cero. Y luego esta sería la alimentación del LCD, que es el VCC de 5 voltios y genere la masa. Este es nuestro escenario, vamos a cargarle nuestro conversor de serie a SPI para hacer las primeras pruebas, y vamos a ver cómo funciona. Arrancamos el script communicator, como ya conocemos. Esto voy a hacer lo más pequeño que pueda, para que se vea. Aquí bien, nos conectamos, y por defecto este display, todo lo que reciba por el puerto serie, viene en ASCII o viene en hexadecimal, nos lo va a mostrar aquí. Si reconoce el dígito, nos lo va a mostrar. Así, por ejemplo, si yo me pongo aquí en ASCII, lo tengo configurado con esto para que todo lo que yo tecle ASCII me lo envíe. Por ejemplo, si yo tecleo el número 1, me envía el ASCII 1, y se muestra aquí esto. Aquí, si vemos en hexadecimal, esto es lo que se ha enviado, el 31, que se corresponde con el número 1 en hexadecimal. Si yo le envío, por ejemplo, el 2, el 3, consecutivamente se van mostrando todos los dígitos, y aquí hay un cursor que no se ve, que es el que me indica la siguiente posición activa. En este caso, el cursor estaría aquí, de forma que el siguiente carácter, si presionamos el 4, pues se muestra en la posición del cursor, y una vez que llega el cursor aquí, ahora el cursor vuelve a estar otra vez aquí. De manera que si yo tecleo ahora, por ejemplo, el carácter A, pues se me visualiza aquí el A, el B, el C, el D, etc. Claro, estos son dígitos de 7 segmentos, no podemos representar todos los caracteres alfanuméricos. Entonces, si le metemos un carácter que no podemos representar, pues muy posiblemente me lo pondrá todo a cero. Si, por ejemplo, si lo queremos borrar, ponemos un espacio, y me sale el dígito a cero, pero si le metemos otro carácter ASCII que él no entiende, pues seguramente nos lo dejará esto aquí a cero. Bueno, pues con esto ya aquí tecleamos y podemos probar. También lo podemos mandar directamente en ASCII, perdón, en hexadecimal. Así, si mandamos el número binario cero, pues lo que hace es que me saca un cero la posición actual del cursor. La posición actual del cursor la podemos cambiar porque tenemos una serie de comandos a los que podemos acceder en este LCD. Entonces, por ejemplo, el fabricante me dice que el comando hexadecimal 76 es el de CLS. Entonces, si yo mando esto, lo que ocurre es que se me borra el display entero y se lleva el cursor a la posición original, que sería esta de aquí. Tenemos más comandos, por ejemplo, el comando point, que es el comando 77. Este tiene dos comandos. Si mandamos el 77 a continuación, hay que mandarle cuál es el punto que queremos enseñar. Por ejemplo, tenemos símbolos de puntuación. Tenemos 1, 2, 3, 4, los dos puntos y la coma de aquí arriba. Entonces, si le mandamos el carácter 77.1, voy a poner aquí algunos dígitos para verlo. 1, 2, 3 y 4. Si mandamos el comando 77.01, pues se me activa el punto asociado al primer dígito. Si metemos el 2, es el del segundo dígito. Si queremos que salgan todos los signos de puntuación, pues le metemos el número hexadecimal con todos los 6 bits a 1, que sería el 6f, perdón, el 3f. Y aquí se me ponen, se me encienden todos los signos de puntuación. Este, el del dígito 0, el del 1, el del 2, el del 3, los dos puntos y aquí el de las comillas. Tenemos más comandos, por ejemplo, para cambiar el brillo. Si metemos el comando 76 y ahora el nivel de brillo, por ejemplo, un nivel de brillo en hexadecimal 20. ¿Veis que me baja el brillo? Bueno, aquí en la cámara, perdonad, el 76 es el CLS, el de brillo es el 7A. Ahora esto es. A ver, aquí no me está saliendo el Bright 7A. Voy a meterle 7AFF, máximo brillo. Ay, ¿por qué? Perdonad, como he hecho un CLS. Bueno, esto es lo que tienen estos tutoriales. Ya sabéis que yo los grabo en directo. No corto ni pego. Vamos a probarlo ahora. Vamos a meterle ahora un nivel de brillo de 20. ¿Veis cómo baja? Y si queremos el nivel máximo, pues metemos aquí el FF. Y luego tenemos también un comando. Si queremos acceder a los segmentos individuales, esto sería el comando 7B. Esto me permite acceder a los segmentos del primer dígito y voy a encender solo un segmento. 7B01, solo un segmento. El resto permanecen como están. Si meto el 7C, este sería control manual de los segmentos de este dígito. Voy a meterle, por ejemplo, el segmento 2. ¿Veis? Y del dígito 3 sería el 7D. Vamos a meterle este segmento. Y ahora, y por último, para acceder al cuarto sería el 7, el comando 7E. Sería, este es el 7E. Y si le metemos, por ejemplo, aquí el 8, pues tenemos acceso a este otro segmento. Bueno, toda la documentación de esto os lo he dejado en la wiki para que veáis exactamente todo. Con esto ya tenemos más o menos controlados los comandos más importantes. Interesante de esto, que podemos manejarlo desde un script en Python. Así, por ejemplo, pues vamos a meterle un script en Python muy sencillote. Esto, que nos permite, que nos va a mostrar alguna información, perdonad, desconecto de aquí. Ahora lanzo mi script en Python y esto me saca el 0123 y luego me saca el hola. Aquí no voy a hacer una... no os voy a enseñar cómo son los programas en Python. Ya los habéis visto más o menos por arriba. Son bastante intuitivos. Vamos a echarle así un vistacillo por arriba. Así por encima. Este programa, nos vamos aquí al bloque principal y simplemente me abre el puerto serie y me va a sacar los dígitos 0123, 2 y 3. Aquí he creado una función que me borra el display enviando el comando para borrar el display. A continuación se saca el mensaje, el 0123. Después se esperan dos segundos y luego se saca el mensaje hola. Con esta función de display y me lo saca también por la consola para ver un poco lo que está ocurriendo. Bueno, no voy a entrar en detalles pero simplemente que aquí podemos hacer programas para comprobar que las conexiones y todo lo tenemos bien y que nos está funcionando. Otro ejemplillo para probar los comandos. Esto es una prueba de todos los comandos. Es el ejemplo 3. Este lo que hace es que arranca, hace primero una prueba de brillo. Me enseña diferentes brillos. Luego la prueba de cursor, la prueba de enseñar los puntos. Ver que están todos. Y una pequeña prueba de animación de los 7 segmentos y con esto ya hemos terminado. Bueno, correcto ya. Desde el PC no tendría secretos y esto lo podríamos ya manejar y tendríamos controlado todo y nos aseguramos que está todo funcionando. Vamos a ponerlo a la marcha ya desde circuitos propios que corren en la FPGA. Bueno, pues el primer circuito, el más sencillo, sería el que simplemente nos permite mostrar un valor constante aquí en nuestro display cada vez que apretamos un pulsador. Bueno, pues eso lo que hacemos es que colocamos nuestro máster de SPI. No os olvidéis del divisor 8 para este periférico. Para otros periféricos tendrá otros valores. Aquí tiene que ser un divisor entre 8 porque son 250 kHz. Por la entrada de la transacción del SPI le vamos a meter un número, por ejemplo el número 3 y cada vez que apretemos el botón iniciamos una transacción nueva y esto se lo va a enviar a... por el SPI se lo envía a nuestro display y lo va a mostrar en la posición actual en la que se encuentre nuestro cursor. Entonces lo que sí que voy a hacer, para que salga al principio voy a hacer un reset manual. Aquí le meto a 0 y luego otra vez lo dejo a 1 para borrar el display. Ya lo tenemos cargado y entonces si yo ahora aprieto, mando un tick, se hace la primera transacción, aparece el número 3, el cursor pasa a la siguiente posición, si yo vuelvo a apretar sale un 3, si aprieto otro 3, otro 3 y si vuelvo a apretar se sobrescribe el 3 pero como es el mismo 3 pues no veo ninguna diferencia porque siempre estamos mandando el mismo número. Si por ejemplo ahora yo este mismo circuito, le meto por ejemplo aquí un 4, pues lo que le voy a mandar es un 4 constante. Vamos a esperar a que se cargue, se carga, se está sintetizando en estos circuitos, se está cargando. Ahora al apretar saldrá un 4 en la posición del cursor que se había quedado aquí, 4, 4, 4 y 4, ¿veis? Ahí está. Pues así de sencillo con nuestro master SPI es de mandar un carácter. Bueno, esto es solo una pequeña parte, ¿no? Con esto ya tenemos el nivel físico controlado y vemos que comandos de un solo byte los podemos enviar sin problemas. Bien, ¿qué pasa si ahora queremos enviar comandos de más bytes o queremos hacer una cosa un poquito más avanzada? Bueno, pues nos tenemos que crear nuestro propio controlador. Y aquí os voy a enseñar cinco controladores muy sencillos que están ya creados. No os voy a explicar cómo están hechos, eso lo dejo para el siguiente videoblog. Pero aquí simplemente, para que veáis cómo funcionan, os vais aquí a Periféricos, Display, el modelo Display. Y estos son los cinco controladores, muy sencillos todos, que os voy a enseñar cómo funcionan. Entonces, esto os lo voy a enseñar con cinco ejemplos distintos. Ahora tenemos que distinguir, vamos a esperar a que se cargue porque no los he dejado precargados de antes. Este sería nuestro controlador. Fijaros que es un controlador, este se llama dígitos 4, porque nos permite mostrar individualmente cada uno de los dígitos que están aquí. Por un lado tenemos las líneas del SPI, solo tres, porque solo queremos enviar información. Y por aquí lo que tenemos son cuatro entradas de 4 bits, que me permiten visualizar de manera independiente información en cada uno de los cuatro dígitos de este display. Y tenemos una entrada View, que por aquí lo que le enviamos es un TIC, que es el que va a producir la actualización. Pues bien, ahora aquí tenemos dos partes. Por un lado está nuestro controlador, que internamente este controlador utilizará el bloque SPI que ya conocemos. Pero en este tutorial no me voy a entrar en los detalles de cómo funciona este controlador. Y esta otra parte de aquí es mi circuito de usuario, que en este caso es un contador de décimas de segundo. Es un contador que va a contar décimas de segundo, de 0 a 99 décimas, y los dos dígitos de mayor peso los vamos a dejar siempre a 0. ¿Veis? Por eso tenemos aquí puesto un 0. Y aquí hemos metido dos contadores. Uno es el que cuenta las unidades de las décimas, que es un dígito. Esto mueve este primer dígito, que va de 0 a 9. Son 10 en total. Y cuando ha dado la vuelta, se activa el siguiente contador, con lo cual movemos las decenas de dígitos, también de 0 a 9. Bueno, esto ya lo sabemos hacer de los tutoriales, no me voy a entretener demasiado en esto. Y aquí lo que tenemos es un corazón que cada décima de segundo, pues actualiza el display y realiza la cuenta en el primer contador y cuando da la vuelta, esto actualiza el siguiente contador. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Os lo voy a enseñar por aquí. Arranca. Y, claro, este controlador ya se ha encargado de, digamos, del borrado de la pantalla y de colocar el cursor en el sitio correcto para mostrar aquí esta cuenta de 0 a 99 y dejar estos dos bits. Todo eso lo hace el controlador. Y este circuito, que es el que maneja el controlador, es el que llamamos el circuito de usuario. Y siempre esto es un modelo que se usa mucho en hardware. Un controlador encargado de los detalles de bajo nivel y luego un circuito de usuario que es independiente. Este circuito de usuario simplemente es un contador. Que me daría igual que fuese por el SPI. Si ahora lo que tenemos es un display de 7 segmentos que va por el I2C, lo que tenemos que cambiar es el controlador. Metemos un controlador distinto, pero el circuito de usuario sería el mismo. Es decir, que si ya sabemos cómo hacer un contador de 0 a 99, pues nos da igual los detalles de bajo nivel. Le metemos uno por el SPI para este periférico o le metemos otro para el periférico que sea. Pero este no cambia. Bueno, vamos a ver el siguiente controlador. Este sería el más sencillo que solo me permite visualizar los cuatro dígitos y no podemos hacer nada más. Fijaos las entradas. Aquí no tenemos acceso a los puntos, ni podemos acceder a los segmentos, ni podemos cambiar el brillo, ni podemos hacer nada. Es un controlador muy sencillo. Solo para visualizar. El siguiente ejemplo, vamos a ver ya un reloj, un reloj que cuenta segundos y minutos. Entonces, este reloj, para que sea más realista, pues de hecho, lo voy a cargar ya para que veáis cómo funciona. Y mientras va funcionando el reloj, pues os voy a ir explicando el circuito. El controlador que usamos aquí es el que llamamos el Time4, que es exactamente igual que el que hemos usado antes, el dígitos 4. ¿Veis? Aquí está contando segundos. Pero además, estamos haciendo que parpadeen los dos puntos del centro. Que esto es muy típico en las aplicaciones de tiempo. Bueno, pues el controlador es exactamente igual. Nos permite visualizar cuatro dígitos, pero le hemos añadido una entrada que se llama colon, que es en inglés los dos puntos. Que esto nos permite visualizar los dos puntos. Si está a uno, cuando mandamos por aquí el tick de actualización, además de dibujarse, de pintarse los dígitos, se actualiza el estado de los dos puntos. Y solo los dos puntos. Este es un controlador especializado que solo me permite mostrar tiempo, con lo cual solo le hemos puesto una entrada para mostrar o no los dos puntos. Y el circuito de usuario que hemos creado aquí, pues ya lo conocemos también de de los tutoriales. Queremos que esto cuente segundos, entonces este dígito se incrementa en los segundos, que sería este de aquí. Aquí tenemos un corazón de segundos, que son 100 milisegundos. Cada 100 milisegundos, es decir, cada segundo, se nos activan las unidades. Cuando las unidades, el dígito que va de 0 a 9, cuando llega a 9 y llega a un tick, es decir, cuando han llegado 10 ticks, activa su overflow, con lo cual activamos las, contamos una decena de segundo más, pero sabemos que los segundos solo llegan hasta 60, es decir, que cuando este dígito, este esté en 5, porque esto esté en 59, y llega un tick más, pues tenemos que contar los minutos, y así sucesivamente con los cuatro dígitos. El estado de los botones, queremos que cada medio segundo se cambie, cambie de estado los botones. Los botones lo tenemos con este vístable de cambio, de manera que cada vez que llega un 1, cambia el estado de los botones, inicialmente empiezan 0, apagados, al cabo de medio segundo, se activa el estado, al cabo de medio segundo, se pone otra vez a 0, así va, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y este es el valor que metemos por aquí, por la entrada de colon, y cada medio segundo, actualizamos el estado completo del LCD, tanto los dígitos, como el estado de los dos puntos. ¿Veis? Para aquí lo importante es que este controlador lo he diseñado yo, y quería hacer uno específico para contar tiempo, y he partido del básico, y simplemente le he metido el estado de los dos puntos. Que sí, que podemos hacer uno más genérico que me lo contemple todo, pero eso ya depende del diseñador. Si tu aplicación se lo vas a medir tiempo, pues no hace falta que gastes más recursos. Bueno, el siguiente controlador, imaginaos que ahora ya, pues queremos también controlar el brillo, o queremos mostrar más signos de puntuación. Bueno, pues vamos a ampliar nuestro controlador. Bueno, mientras lo voy a contando, voy a hacer una síntesis, lo vamos a cargar en nuestro circuito. Este es un contador hexadecimal, que va contando en sus cuatro dígitos, pero en hexadecimal. Y va contando décimas de segundo. Y además, va generando una animación, va mostrando todos los signos de puntuación que tiene. Y además, me permite cambiar la, el brillo. Si yo le doy, aquí ya dejo apretado este pulsador, pues el brillo va bajando, hasta que lleguemos al mínimo. En este caso, el mínimo no desaparece, sino que apenas, apenas se ve, pero veis que está, está ahí, este sería el nivel cero. Y si vamos incrementando el nivel, pues cada vez se ve más brillo, hasta que llegamos al tope, que ya sería el 255. Como siempre, al natural, esto se ve un poquito mejor, a través de la cámara se ve un poquito peor, pero bueno, os hacéis una idea de cómo funciona esto. Bueno, pues ¿cómo es este controlador? Pues el controlador es el que teníamos antes, lo hemos llamado el dígitos 4++, este más más significa como, bueno, es un controlador ampliado, que tiene sus cuatro entradas de los dígitos, igual que antes de 4 bits, solo me permite mostrar dígitos en decimal o en hexadecimal, pero tiene una entrada adicional de point, de 6 bits, que me muestra el estado de los signos de puntuación, los 6 bits, para mostrar las 6 cosas que podemos mostrar, los 4 puntos de los dígitos más el 2 puntos más la coma de los decimales. Y además, tiene una entrada que me permite establecer, es una entrada de 8 bits que me permite establecer el nivel de brillo. Entonces, este controlador lee toda esta información y cuando llega un tick de update, genera todos los comandos que los manda por el SPI para que se actualice. Y aquí no lo estamos usando, pero sabemos que este controlador ha terminado de funcionar, de actualizarlo todo cuando me emite un tick de don. Aquí lo que pasa es que como estamos trabajando una velocidad muy baja a una décima de segundo le da tiempo de sobra, entonces no estamos usando la señal de don. Y el circuito de usuario, pues este es muy sencillo, son contadores de 4 bits que me cuentan de 0 a 15, que son los dígitos hexadecimales, y este sería el de menor peso, luego se activa el de mayor peso, luego el siguiente y luego el siguiente. Cada 100 milisegundos, es decir, cada décima. Y también cada décima, como es el tiempo más restrictivo, es con el que actualizamos el resto de cosas, tanto el estado del brillo, como los puntos, que para mostrar los signos de puntuación, pues cada medio segundo, lo que hacemos es lo aplicamos un registro de desplazamiento que empieza con el valor 1 para activar inicialmente solo este valor de aquí, y lo vamos desplazando. Ya quito el cursor, se va desplazando y según se va desplazando ese bit, pues me va mostrando los, va iluminando los diferentes signos de puntuación. Este es correspondiente al bit 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, siguiente controlador, pues, y si yo ahora quiero mostrar texto, además de dígitos, si yo quiero mostrar texto, bueno, sabemos que este display puede mostrar la letra A, la letra H, letras que no son solo las hexadecimales, sino que son dígitos. Bueno, pues para ello el controlador sería el mismo, pero las entradas ya no son de 4 bits, tenemos que meter un controlador ya de 8 bits, de números de 8 bits. gastamos más recursos, pero nos permite mostrar más información. Por eso nosotros como diseñadores, si nos podemos diseñar el controlador, siempre lo mejor es, bueno, inicialmente utilizar uno que ya esté predefinido para saber si funciona todo, pero luego lo adaptamos a nuestra aplicación así ahorramos recursos. Pues os voy a enseñar ya el siguiente ejemplo en el que vamos a mostrar la animación de un texto, un texto, un texto animado. Aquí el énfasis no lo quiero hacer en la animación, sino que el énfasis lo quiero hacer en cómo funciona el controlador. Las animaciones ya las iremos haciendo de maneras más avanzadas, esta es una manera de muy bajo nivel para generar una animación sencilla en la que nos va a aparecer por aquí un texto. ¿Veis? Nos aparece un texto que se va desplazando o la FPGA a una cierta velocidad. Vamos a fijarnos primero en el controlador. El controlador es igual que el de antes, este es el chart 4, es exactamente igual pero ahora las entradas son de 8 bits, lo que nos permite representar números de 8 bits. Tenemos la entrada para el estado de los signos de puntuación y para el brillo, esto es exactamente igual que antes y nuestro tick de view que me va a realizar la actualización de todo. Por lo demás, es exactamente igual el controlador. ¿Y el circuito de aplicación cómo es? Bueno, pues tenemos aquí una memoria de 16 posiciones. La voy a enseñar aquí. Es una memoria que tiene 4 bits de direcciones con lo cual podemos acceder a las direcciones de la 0 a la 15. Tenemos un contador que va recorriendo esta memoria, esta tabla y cada vez que accede a una posición envía este valor de 32 bits que se corresponde con los... cada dígito de aquí son 8 bits, 8 por 4, 32. Entonces, este sería el valor para el primer dígito, para el segundo, para el tercero y para el 4. El valor 20 en hexadecimal se corresponde con el espacio, es decir, lo queremos apagado. A continuación, en la siguiente dirección queremos que esté todo apagado salvo una H, luego todo apagado salvo la H y la O. ¿Veis? Aquí estoy generando a pelo la animación. Ya veremos más adelante cómo podemos hacerlo esto de una manera un poquito más algorítmica o más... usando cosas de más alto nivel, pero aquí estamos en el bajo nivel. Aquí lo que nos importa es este controlador y cómo mostrar que podemos enseñar dígitos en... en ASCII, no solo en números. Y ya para terminar, el último controlador es uno que me va a permitir acceder ya a los segmentos individuales, no solo... no solo a lo que estamos haciendo ahora, sino este sería el de más bajo nivel, vamos a ponerlo por aquí, y vamos a generar una animación pero en los segmentos de forma individual. No trabajamos ya con dígitos, sino que trabajamos a más bajo nivel todavía que serían los segmentos. Como siempre, lo voy a cargar primero, lo sintetizamos y lo cargamos para verlo aquí en directo y ahora os explico un poco cómo es este controlador. Fijaos primero en la animación. Está cargando, sintetizando, aquí, en la cámara no se aprecia bien pero solo hay un segmento que se muestra cada vez y es un segmento que estamos generando una animación. Bueno, pues el controlador es el siguiente. Ahora, puesto que cada dígito tiene siete segmentos, necesitamos siete bits. Por eso, las entradas de los dígitos son de siete bits, del seis al cero. Además, tenemos los signos de puntuación que en este ejemplo no se están utilizando, con lo cual lo ponemos todo a cero y además tenemos el brillo que lo podemos cambiar, igual que hemos hecho antes con los dos pulsadores y este bloque de control de brillo que ya conocemos, pues podemos cambiar el nivel de brillo. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es en cada momento le mandamos el estado de los segmentos de cada uno de los cuatro dígitos y le mandamos un tick de update cada vez que queremos que se actualice, que en este caso es cada, creo recordar que este ejemplo es cada décima de segundo. Aquí tenemos un corazón que me genera ticks cada décima y lo saca por la etiqueta update y me actualiza esto. ¿Y la animación? Pues las animaciones son todas iguales pero con valores distintos de su registro de desplazamiento. Tenemos un registro de desplazamiento que se actualiza también con cada décima de segundo. Este parte de un valor inicial y se va desplazando a la izquierda y estamos haciendo una animación en la que solo estamos usando seis segmentos, por eso es un registro de desplazamiento de seis bits porque el segmento séptimo que es el central no lo estamos usando entonces siempre lo dejamos aquí a cero. Con esto construimos un número de siete bits que es el que mandamos a nuestro controlador. Entonces simplemente pues cada décima de segundo se están desplazando en paralelo todos los registros y la diferencia de la animación está en el que los valores iniciales de los registros son diferentes. de forma que vemos que están como desplazados. Si metemos el mismo valor aquí pues todas las animaciones serían exactamente iguales. ¿Veis? Y ya está. Así es como funciona. Y esto es muy sencillo. ¿Qué pasa si con este controlador que digamos es el más genérico si queremos mostrar dígitos? Bueno, pues como estamos a bajo nivel lo que tendríamos que hacer aquí si quisiésemos mostrar una animación en los dos dígitos de mayor peso aquí y aquí pero aquí queremos sacar un carácter o un dígito pues nos tenemos que meter un decodificador de binario a siete segmentos que eso ya lo sabemos hacer. De hecho ya en los tutoriales ya vimos cómo se hacía un decodificador de estos para mostrarlo. Entonces en este caso pues lo tendríamos que añadir externamente o nos podríamos crear un controlador en el que tengamos unas entradas de selección que me permita seleccionar para cada dígito si lo que le estamos enviando es el valor de un dígito o el valor de el estado de los siete segmentos individuales. Pero esto ya es una cosa que como diseñadores pues lo lo decidimos nosotros según el controlador que necesitemos para nuestra aplicación pues nos lo podemos hacer o lo podemos incluir aquí como parte del circuito de de aplicación. En el próximo videoblog veremos un poquito así brevemente en cómo podemos hacernos estos controladores porque la clave de estos controladores es que aquí la información me entra en paralelo pero yo al SPI no accedo en paralelo accedo en serie porque solo puedo mandar un comando cada vez no puedo enviarle todos los comandos de golpe entonces el controlador será el encargado de realizar esta secuencialización cada cierto tiempo cada vez que hay un update tendrá que enviar uno detrás de otro todos los comandos al SPI y sabremos que ha terminado cuando leemos aquí un don que en este caso no lo estamos utilizando y esa es un poquito la clave de nuestro controlador que vamos a ver en el próximo videoblog esto es todo desde ObioJuan Academy que las FPG libres os acompañen estará en el próximo no lo mismo en el próximo el próximo de nuestro instrumento que nos veamos Gracias.